Bienvenidas, hoy día les contaremos la importancia del ángel de la música. En ese momento de tristeza de Cristina, apareció la gran magia del ángel de la música. Cristina, no llores más. ¿Qué? No debes desalentarte. ¿Quién eres? Soy el ángel de la música. ¡Papá! Su padre le había hablado muchísimo de este ángel y no lo podía creer. ¿Realmente eres el ángel de la música? Sí, Cristina. Y te voy a enseñar un poco de la música del cielo. No me hicieron, pero Raúl me dijo que canto muy mal. Yo no lo voy a lograr nunca porque canto muy mal. Si lo lograrás, Cristina, solo debes esforzarte y trabajar. Luchar por tus sueños. No lo puedo hacer sola. Si puedes, todo depende de ti. De tu esfuerzo y perseverancia, Cristina. Gracias.